¿Todo bien? ¿Cómo les fue en el...? Tuvieron apenas un taller que dio... Quizá de la nueva versión de OJS? Tres o algunas otras dudas, ¿no? Nos hicieron llegar bastantes preguntas. La verdad es que por el tiempo se nos va a hacer muy difícil contestar todas ellas. Entonces, la dinámica que nosotros realizaremos es tomar algunas preguntas que hayamos considerado que pueden ser de mucho impacto hacia la revista, los editores, que puedan darles quizá algún panorama. Un poco más amplios sobre ciertas actividades en esos tres rubros de la gestión editorial, XML y OJS. Y, bueno, pues con todo gusto, si después nos gustan mandar más preguntas, las iremos resolviendo quizá ya por medio de correo electrónico o en algún otro webinar que estemos programando en las semanas siguientes. Entonces, quiero presentarles el día de hoy a Monserrat Rangel González. Ella está en la revista de perfiles latinoamericanos en Flaxo México. Ella estará platicando sobre todo lo que es la gestión editorial. La expertis que ya ha tenido hoy lo va a compartir con todos nosotros. Y también está Julio Ceter Patiño. Él está en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente trabajando con todo lo que es XML en Cielo México. Y, bueno, pues también creo que tiene preparados algunos ejemplos, algunos sitios muy interesantes que nos va a compartir. Y, bueno, por último, su servidor, Pedro López Cacique, para todo lo referente a lo que es el OJS. Entonces, vamos a iniciar. No sé si Monserrat quisieras iniciar para compartirnos su pantalla y que ya los asistentes puedan ver la sesión del día de hoy. Bueno, pues, no, no, en realidad no traigo alguna presentación, solo me pueden ver a mí. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Hola, hola a todos. Muy buenos días. Pues, primero que nada quiero agradecer a los organizadores por esta invitación. Estoy muy, muy contenta. Y a todos los participantes que ya están conectados, muchísimas gracias por tener interés en este tema. Y, bueno, como ya lo comentaba Pedro, yo voy a hablar desde el punto de vista de la gestión editorial, desde los editores, digamos, más tradicionales, porque entre las preguntas vi algunas muy técnicas, muy de cuestión de programación del OJS. Y la verdad es que yo no me meto mucho en ese tema porque, bueno, no es mi formación. Pero, con todo gusto, voy a tratar de dar respuesta a algunas preguntas que sí tienen que ver un poquito más con la gestión editorial. ¿Quieres que empiece, Pedro, ya con las preguntas? Sí, sí, adelante, Monserrat. Perfecto, mira, pues elegí primero tres y, pues, vamos a ver, vamos a ver un poquito de eso. La primera es, ¿cuáles recomendaciones hay para las revistas que no emplean el OJS como su página web? Y, bueno, esta me pareció interesante porque efectivamente hay varias revistas que no utilizan el OJS como un gestor editorial y, por supuesto, que pueden utilizar una página web para publicar sus artículos. Pero creo que una de las bondades del OJS es justamente eso, que te permite llevar una gestión editorial desde que recibes el artículo hasta que lo publicas. Entonces, si no tienes una página web, bueno, tienes que llevar un orden alterno a una organización alterna para que puedas controlar todos los artículos que llegan. En el caso de perfiles latinoamericanos, pues, nos llegan alrededor de 130 artículos anualmente y, entonces, bueno, tienes que tener un orden bastante, bastante bueno para controlarlos, ¿no? Si no tienes un OJS y, bueno, una recomendación, pues, sí, sería seguir utilizando el correo tradicional. Otra es llevar un orden en una página de Excel, por ejemplo, en una hoja de Excel y ahí puedes utilizar filtros y todos para hacer estadísticas. Y hacer archivos, archivos en, yo es lo que hago con la otra revista, Relaxo. Relaxo no tiene OJS, ahí llevamos una página web y, entonces, es lo que hago, archivos alternos en donde voy creando carpetitas para cada uno de los autores. Y ahí concentro las, todas las versiones de los artículos que, que se van, que van llegando, también los datos del autor, quiénes son los evaluadores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa sería, ay, creo que le cerré. Esa sería una recomendación o algunas de las recomendaciones. Entonces, otra pregunta que quieren llegar es que si se recomienda seguir utilizando la versión 2.4.8 de OJS. Yo les puedo decir que sí, siempre y cuando a ti, a la revista y a ti como gestor editorial te siga funcionando. Por ejemplo, en México todavía hay muchas revistas que seguimos utilizando el OJS2 y que nos sigue funcionando bien. A menos que ya quieras migrar tu revista a la familia de las tres para que puedas ingresar más, más elementos tecnológicos como videos, por ejemplo. Eso, a menos que quieras eso, podrías migrar a la tres o bien que PKP algún día nos diga que ya no va a seguir actualizando la familia de las dos. Esto, pues, parece que todavía no llega a menos que Pedro me diga otra cosa. Pero sí, sí, sin ningún problema, yo considero que las revistas podemos seguir utilizando el OJS2 como gestor editorial. Y otra pregunta es que, ¿cuáles son las recomendaciones que hay para las revistas que no emplean el OJS como su página web? Este se parece un poquito a la uno y es lo que ya les había dicho, que, bueno, la organización alterna es lo que pueden, de la página web, hasta donde yo sé, no hay manera de que pueda llevar una gestión editorial como el OJS. Pero yo utilizo eso, archivos, tener un disco duro, por ejemplo, externo, y ahí llevar todos los archivos de cada uno de los autores. También nos podemos hacer valer del Excel, que de hecho yo lo utilizo, aunque tengo OJS, pero siempre utilizo un Excel para llevar un orden de los artículos, en qué fase van, cómo van. Porque en el OJS2, a los autores, aunque yo esté trabajando en el artículo, aunque yo ya le haya puesto los dos evaluadores, siempre al autor le aparece asignación en espera. Entonces, aunque yo esté trabajando con ese artículo, el autor no ve exactamente todo el progreso que ha llevado su trabajo, ¿no? Entonces, si nos escriben, oiga, ¿por qué está en asignación en espera? Si yo ya lo envié hace mucho. Y ya, ¿no? Le tengo que explicar, no, mire, la plataforma no le da un progreso exacto de su artículo, pero estamos trabajando en ello. Entonces, bueno, esas serían las tres primeras preguntas que tengo para ustedes. Muy bien. Gracias, Montse. Sí, un poquito para complementar lo que comentaba Montserrat, por ejemplo, con lo de la página web, ¿no? O si es factible tener un sitio que no sea OJS. Sí, tampoco es que sea como mandatorio que tengan, que deban utilizar OJS. Sin embargo, creemos que por la experiencia con algunas revistas, además de una fácil gestión, ¿no? De un envío de correos y demás, técnicamente o tecnológicamente, el OJS está preparado, por ejemplo, para ser cosechado por otros repositorios o índices, ¿no? Como Dialnet, quizá Redalicto, y todo esto por medio del protocolo de interoperabilidad. Entonces, el hecho de contar con este tipo de ventajas, lo que nos permite es darle mayor difusión a los trabajos de la revista. Cosa que seguramente podríamos hacer con un WordPress, a lo mejor un Joomla, pero nos costaría, el esfuerzo sería mayor en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos. Y, bueno, pues, yo creo que aprovechar la tecnología es algo de lo que hoy en día muchos podemos hacer para sacar otros beneficios. Google Scholar, por ejemplo, pues ya actualmente trabaja muy bien con el OJS. Entonces, digo, no es que nos estén pasando ahí algo los de PKP, ¿no? Pero la verdad es que la ventaja de tener una plataforma ya bajo estándares internacionales, creo que les puede dar otra, este, aumentar mucho la visibilidad y el posicionamiento de la revista, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a estar el OJS disponible? Pues no, no sabemos tampoco. Tardaron bastante para sacar la versión 3. Yo creo que va a tardar todavía otros tantos años en lo que llega a estabilizarse como era la versión 2. Para mí la versión 2, aun cuando no es bastante atractiva y es bastante débil en la parte gráfica, funcionalmente es muy, muy efectiva, es muy buena. O sea, ya se trabajó tanto tiempo que la estabilidad es mucho mayor a la versión 3, ¿no? Pues yo creo que todavía le quedan bastantes años al OJS y, bueno, pues con la incorporación de nuevos proyectos, que es lo que vamos a hablar en unos minutos más, creo que se puede volver una plataforma de gran competencia para aquellas comerciales, ¿no? Pero bueno, pues ahí iremos viendo cómo avanza el tiempo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Montserrat. Les comento, si fueron demasiadas preguntas, es muy difícil poder tomar o hablar sobre todas ellas. Creo que escogimos las que considero, repito, que tengan algún impacto o que puedan ayudarle a un grupo mayor, pues para sacar provecho de las herramientas, ¿no? Entonces, si por ahí las preguntas que ustedes enviaron no las pudimos tomar, es una disculpa, de verdad son bastantes. Veremos alguna forma de responderlas todas, no sé si por correo después, o generemos quizá por ahí algún sitio de preguntas y respuestas, ¿no? De fax. Pero, bueno, vamos a continuar. Julio, ¿quieres continuar, por favor? Y él nos trae algunos ejemplos, me parece, sobre temas en XML. Sí, gracias, Pedro. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Hola. Clarísimo. Buenos días. Muchas gracias a todos por incluirse en este webinar. Como comentó Pedro, pues yo me especializo más bien en la estructuración y validación de XML. Ahora sí que por la naturaleza de mi trabajo, pues yo me enfoco en la plataforma de Cielo, pero en general se utiliza el mismo estándar para los artículos científicos, que es la YATS, que es lo que estamos trabajando ahorita en este momento. Vamos en la versión 1.1. Entonces, me gustaría comenzar por contestar algunas de las preguntas que enviaron. Algunas son algo técnicas, pero espero que con algunos ejemplos que pude sacar aquí de XML, podamos verlos todos. La primera pregunta que me gustaría contestar fue sobre una que comentaron sobre la marcación XML YATS. Bueno, yo creo que podríamos empezar por ahí. La marcación XML YATS en realidad son dos conjuntos de elementos separados que se forman para hacer el estándar XML YATS. En primer lugar es el XML, que es un lenguaje que sirve para codificar documentos mediante un conjunto de etiquetas. y esto suministra en una mayor semántica y estructuración de los documentos, permitiendo más opciones de trabajo con objetos y metadatos. El XML surgió en el año de 1998 y es derivado de un lenguaje más antiguo que se llama SMGL, que nació en 1986. Pues algunas de las características principales es que el XML es un formato flexible que se puede ajustar a cualquier necesidad de estructuración, de metadatos, ser o no documentos de carácter científico. En realidad ahí es cuando entra la parte del YATS, porque el YATS es un estándar que ya es enfocado hacia el lenguaje científico o más hacia el etiquetado de revistas científicas. Entonces eso sería más o menos lo que pudiera yo decirles. Y bueno, me gustaría compartir mi pantalla para que pudiéramos ver. A ver, no. Ahí no sé si ya puedan ver mi pantalla. Sí. Sí, ya se ve. Ok. Entonces, bueno, les pudiera dar una recomendación sobre que busquen aquí en esta... en esta página se llama w3schools.com. Está aquí arriba, no sé si se puede ver de manera nítida, pero bueno. Sí. Es triple W. Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, aquí yo les recomiendo que puedan entrar a esta página, ya que, o sea, no nada más se enfoca a cuestiones del XML, sino también aquí, como podemos ver, hay tutoriales que hizo la W3, que es el consorcio que regula las normativas o trata de crear estándares en el Internet. Entonces, es bastante útil esta página porque yo en realidad, cuando apenas empecé, yo no tengo un perfil, digamos que de informático o de diseñador. Más bien, yo tengo un perfil de bibliotecario, pero ya entrando en esta página, es de muy fácil acceso. Todos sus tutoriales son muy, digamos que van paso por paso, son muy didácticos. Hay muchos ejemplos. Hay maneras de hacer, por ejemplo, de hacer ejercicios en tiempo real sobre el XML, el HTML, cuestiones sobre plantillas, ¿no?, de diseño. Entonces, se las recomiendo mucho. El único problema a lo mejor sería de que esté en inglés, pero si más o menos se defiende, es muy fácil acceso, ¿no?, y es gratis. Entonces, aquí pudiéramos ver la estructura básica del XML, porque en realidad el XML, pues, se puede utilizar para cualquier cosa, no nada más para el JATS. Para integrar el JATS y para integrar otros lenguajes, ¿no?, de otros esquemas de metadatos. Entonces, bueno, no sé si por ahí pudiera, se quedó claro esta explicación breve sobre lo que es el XML JATS, y no sé si gusta que continúe con otra respuesta, o quieras hablar tú, Pedro. No, creo que sí, este, podemos avanzar. Ok. Bueno, la otra pregunta que me hicieron fue sobre cómo implementar una, cómo implementar en una revista el uso de videos. Bueno, esto creo que también no es muy común que una revista todavía publique, digamos, multimedia en su, en el OJS o en algún otro blog. Yo hasta el momento, pues, creo que no conozco ninguna revista en la que pueda mostrarles algún ejemplo así, este, real, pero, este, si les pudiera dar como que la teoría para que ustedes puedan implementar un video. Aquí en esta, aquí en la página, si ustedes pueden ver, esta página es la de, la oficial de la JATS, JATS.NLM.NIH.gov. Ahí ustedes pueden consultar las versiones de la JATS que se han implementado a lo largo de su creación. Bueno, nosotros, la más actual que estamos utilizando y, en general, creo que es la que ahorita es la que se está implementando, es la versión 1.1 de la JATS. Ustedes pueden entrar aquí y ver qué tipo de elementos y atributos pueden incorporar dentro de un XML regulado por el esquema de la JATS. En realidad, nosotros, para insertar un medio multimedia dentro de un XML, sería con la etiqueta de media. Aquí tenemos la etiqueta, que es la de media object. Ustedes, en este glosario, del lado izquierdo, está la pestaña de elements, que es la que describe los elementos generales que conforman un XML en JATS. Y pueden irse a la parte donde dice media. Si ustedes le dan clic ahí, pues les da una descripción muy general sobre los elementos y atributos que, más bien los atributos que pueden ser parte de este elemento de media. Y, en general, pues ahí es una explicación muy abstracta, ¿no?, de cómo incorporar los atributos a este elemento. En realidad, si nosotros lo queremos aterrizar, bueno, yo les voy a dar el ejemplo que tengo más aquí a la mano y funcional, que es el que utilizamos en el esquema SPS. Aquí, el elemento media se conforma por tres atributos obligatorios, que son estos que tenemos aquí. Entonces, aquí el MIME, Subtype, Xlink, Xref y MIME Type. Ahorita les voy a explicar para qué son esos atributos en particular. Pero, este elemento de media puede incluirse en todo el documento, siempre y cuando esté dentro de algún anexo o algún apéndice. En el body, obviamente, podemos incluir multimedia en figuras, en párrafos, en secciones y en tablas también es posible incluir videos, ¿no? Y no nada más videos, sino también podemos incluir audios, filmes o animaciones. Me parece que también estas, las imágenes que son en GIF, también se pueden incluir dentro de un XML en dado caso de que, pues, lo requiera, ¿no? La revista o el usuario. Para el esquema SPS es obligatorio que los videos estén en formato MP4, pero se pueden incluir de manera general en la Jax videos que estén en formato .avi o que estén en algún WMA, me parece, también. Pero, bueno, se recomienda de que los videos estén en un formato comprimido, ya que, pues, si están muy, muy, este, muy grandes, pues, se va a tardar años en cargar el video de manera, este, vía web, ¿no? Entonces, el MP4, pues, es como que el estándar que se recomienda de videos de alta calidad, por así decirlo, que no tengan como un, este, un, que no pesen demasiado, ¿no? Entonces, aquí yo les voy a dar un ejemplo ya, este, comprobado, garantizado, de cómo incluir un, este, un video dentro del XML. Aquí en la página de Cielo, por ejemplo, pueden ver, este, todos, bueno, pueden checar estos ejemplos ya, este, digamos que como estándares que se han probado sobre la inclusión de videos. Y yo aquí hice el ejercicio en una, este, en un XML de una revista, ya, este, real, digamos, ¿no? Bueno, aquí, si nosotros vemos, pues, yo incluí en esta, en este XML, dentro de una figura, estamos dentro de una figura. Entonces, el título de la figura, el, la, la label, digamos, que es figure one. Aquí estoy utilizando un editor que se llama Oxygen, pero, en realidad, aquí no se puede ver cómo se, cómo se proyecta el video. Pero ya dentro de, del, del texto, del XML, podemos ver de que se pueden incluir también la, el título de la, del video. Por ejemplo, yo lo, yo lo titulé Tutorial sobre marcación de ecuaciones, que es un video que, que se hizo para fines, este, didácticos. Entonces, aquí yo estoy incluyendo el video dentro de la etiqueta de media, ¿sí? Dentro de la etiqueta de media están los atributos obligatorios, que son los que nos dicta el SPS, que es lo que les comenté hace unos momentos, que es el X-Link, que digamos que es a donde se va a referir el XML para recuperar este video. En realidad, nosotros lo normalizamos de esta forma, pero cada quien puede nombrarlo como guste. Lo único que sí se recomienda es de que no tenga espacios entre sí dentro del texto. Aquí mi, mi video está dentro de esta carpeta que está aquí. Yo lo nombré de esta manera para tenerlo normalizado. Y como se dan cuenta, está en formato, es un archivo MP4, pesa 13 megas, que no es mucho, para, digamos que para este tipo de formato, ¿no? Entonces, de aquí yo lo estoy nombrando precisamente cómo se tiene que recuperar el video. Entonces, aquí ya puse el nombre. Voy a tratar de irme más rápido para que podamos tener tiempo. El Mime Type es un video, que ahí se pone el tipo de video. Y el Mime Subtype es el, digamos que la extensión de formato que tiene este video. De esta manera, ustedes pueden recuperar este video y también es posible ponerle notas, ¿no? Al pie del video, que aquí yo lo estoy describiendo como el atrib, es ecuaciones dentro de párrafos, ¿no? Digamos que son las notas de este video. Y el video está dentro de una figura. Repito, se puede incluir dentro de otro tipo de elementos, como el body o apéndices, ¿no? Una vez ya incrustado estas instrucciones, aquí les voy a dar un ejemplo de cómo se ve ya publicado. Este, digamos que es el sitio del cielo. Yo no manejo, digamos, que OJS en particular, pero voy a decir algo similar. Y en este artículo, que es el que tenemos aquí, vamos a ver cómo se ha publicado nuestro video. Aquí está. El título de la figura, como lo nombré, es el tutorial sobre marcación de ecuaciones, ecuaciones dentro de párrafos, y el video ya está aquí puesto. Entonces, si ustedes le dan play, pues ahí ya se puede ver el video sin ningún problema. Se puede, bueno, se ve bastante bien porque, como les comenté, pues es un formato que puede proyectar videos en alta definición y pesar, pues poco, ¿no? Este video dura 55 segundos y tiene un peso de 13 megas. En realidad, pues es poco, pero ya depende de su, de en qué calidad ustedes lo quieran subir, qué tanta nitidez quieran en su video. Y, pues, este video está dentro de un artículo, ¿no? Así es que, ya proyectado en HTML convencional. Entonces, pues, esa sería la parte de cómo insertar un video. Si ustedes requieren consultar estas páginas, me pueden escribir a mi correo electrónico, que es este, a ver si se los puedo pasar. Aquí está. Mi correo electrónico es este. No sé si lo vayan a poner ahí en el webinar, pero, pues, aquí se los pongo. No es Julio Ceter Patiño. Es mi nombre, julio.ceter.gmail.com y julio.ceter.gb.unam.mx. Este, no sé si alguien más quiera, este, comentar al respecto. O, a ver, este. Sí, parece que todo, todo bien. Vamos a completar ahorita lo que comentaba este, Julio, pero creo que todo bien, ¿verdad? Bien comentaba Julio al inicio. Muchas de las palabras son, perdón, palabras de las preguntas son muy técnicas. Bueno, la idea es aquí despejar algunas no tan técnicas, un poco más, este, más para los mortales. Entonces, este, el tema del XML es bastante amplio, es muy extenso, con muchas ventajas, también para el tema del posicionamiento. Se puede encaminar ya esto a un proyecto incluso de preservación digital, ¿no? que también este es un tema bastante extenso. Entonces, pues, todo muy bien, Julio. Muchas gracias. Este, vamos a continuar entonces, a ver si nos da unos minutitos al final para poder contestar quizás otras preguntas. Y, bueno, si se dan cuenta, bueno, ahorita que les muestre, les comparto en mi pantalla, el tema de los tres, o la participación de los tres, están muy, muy asociados. El tema de la gestión editorial, el tema del XML. Completando un poquito lo que comentaba Monserrat hace unos minutos, y, este, y Julio, voy, yo voy a compartirles mi pantalla. Hay muchas preguntas. Tomé tres que considero que son un tema un tanto nuevo, que no, o al menos no es tan conocido, no es tan discutido todavía en las sesiones, o en los webinars, o en los cursos que se dan de OJS. En la misma documentación tampoco es como muy, hay mucha documentación, entonces hay que estar practicando bastante. Pero el primero de ellos, o la primera pregunta, tenía que ver con, ¿cómo podemos nosotros aplicar algún método, alguna herramienta de antiplagio en el OJS? En el OJS 2, definitivamente, hoy en día, la última versión que salió del OJS 2, no cuenta con un plugin, no cuenta con un componente para el tema de antiplagio, algo que sí cambiaron en la versión 3, y que añadieron con la introducción del componente de Authenticate. No sé si lo han escuchado, es una herramienta que ayuda a detectar posibles plagios, cuando se hace el envío de un manuscrito, tiene costo, no es gratuito, tiene, según lo que se va a ocupar, es el costo que ellos nos ofrecen. Entonces, quizá aquí valdría la pena, a lo mejor acercarse a la institución, para tratar de obtener quizá alguna membresía, o algún servicio institucional, no sé, quizá por ahí acercarse con algunas otras revistas, de tal forma de reunir quizá un grupo, y me parece, en alguna parte leí, creo que fue en la red de editores, aquí en México, donde se estaba, como conjuntando un grupo de revistas, para hacer precisamente algún tipo de, como de contrato, de servicio con Authenticate, y obviamente los costos serían menos. Déjenme investigar bien, por dónde leí ese, me acuerdo ahorita, y quizá se los podamos compartir después. Pero bueno, el tema es que el OJS sí tiene un plugin, ya en la versión 3, y es para el tema de antiplagio. ¿Cómo funciona? Bueno, la verdad es que de una manera bastante simple, al menos eso dice la documentación, no les puedo mostrar ahorita, porque aun cuando yo creé mi cuenta, en la plataforma de Authenticate, no hice el pago, seguramente por eso no, no tengo todavía ningún ejemplo que mostrarles, pero técnicamente sí les puedo mostrar cómo funciona, y cómo podemos nosotros implementarlo. Bien, como saben, todos los, bueno, el OJS 2 y 3, maneja el área de componentes, o de plugins, ¿no? es ahí donde nosotros podemos encontrar diferentes herramientas, diferentes funciones, en fin, algunas mejoras, algunas nuevas funcionalidades. Lo que se hace realmente es habilitarlo, habilitar realmente el plugin, sin embargo, nos marca una condición para poderlo habilitar. en esta documentación, es la propia documentación de PKP, y en ellos, este, dieron la noticia en el 2018, hace un año, el 26 de junio. Ellos muestran cómo, cómo instalarlo, cómo habilitarlo, sin embargo, lo que ellos piden, para que funcione correctamente, es que necesitamos generar algún tipo de conexión, entre nuestro OJS, y Authenticate. Recordemos que Authenticate es un servicio externo, no es de PKP, no está en OJS, no está en el servidor institucional, es un servicio que están ofreciendo, y que de alguna forma, necesitamos comunicarnos con ellos, para mandarle los metadatos, y que ellos validen, si hay una posibilidad de plagio. ¿Cómo hacemos esa conexión? ¿Cómo hacemos ese, ese puente, entre nuestra revista, y Authenticate? Bueno, lo que ellos nos piden, es que agreguemos, estas, estas líneas, en nuestro archivo de configuración, del OJS. Acérquense con su equipo técnico, con su proveedor de servicios, con quien les está ayudando, en el OJS, ellos sabrán, a qué se refiere, con integrar estas líneas, y básicamente, lo que ellos piden, es, de tu archivo de configuración, del OJS, cuando tú lo instalaste, por primera vez, yo, Authenticate, lo que necesito, es que agregues, unas líneas, al final del archivo, puede ser realmente, en cualquier parte, pero, pero bueno, yo lo dejo al final, para tener un, cierto orden, y, y seguir, lo que, las instrucciones, de Authenticate, me dice, ¿no? Entonces, esto fue lo que yo, añadí, en mi archivo de configuración, del OJS, y no es más que, indicarle al OJS, que el plugin, está habilitado, que tengo una cuenta, en Authenticate, con este usuario, y esta contraseña, solo son esos tres datos, una vez, que, estos datos, y guardemos, esa información, dentro de, de mi OJS, lo que pasa, es que se habilita, el servicio, déjenme ver, aquí está, únicamente, nos da esta palomita, para poderlo, habilitarlo, y ya, ¿cómo veo, que de verdad funcione, cómo sé dónde está, si hay un botón, o si hay un menú, no hay ningún botón, no hay ningún menú, visualmente, no podemos verlo, lo que sí hace OJS, perdón, es que cuando, un nuevo usuario, esté mandando, un nuevo trabajo, a la revista, un manuscrito, si ustedes acuerdan, bueno, en el OJS 3, ya son, cuatro pasos, para el envío, de un nuevo, de un manuscrito, bueno, el quinto, es como la confirmación, pero lo que hace, Authenticate, es que cuando nosotros, lleguemos al cuatro, de confirmación, cuando nosotros, mandemos el manuscrito, a la revista, en este momento, y en este paso cuatro, se envían, los metadatos, a mi cuenta, de Authenticate, con, con este usuario, y esta contraseña, los metadatos, llegan, a la cuenta, de Authenticate, y me va generando, carpetas, con cada uno, de los trabajos, que se van enviando, de la revista, entonces, en esta imagen, por ejemplo, que ellos ponen, en la documentación, este, oficial, así es como se ve, el envío, de los, de los artículos, en Authenticate, entonces, no es que, no hacemos nada adicional, que si necesitamos, necesitamos la membresía, pagar obviamente, y hacer la configuración, en el OJS, para que todos nuestros, nuestros envíos, se vayan directamente, a este servicio, de Authenticate, donde ellos ya, con sus algoritmos, y demás, pueden detectar, la posibilidad, de plagio, ¿no? Bueno, este, es la, como la, la primer acercamiento, con este plugin, de Authenticate, no, la verdad, hasta el día de hoy, en algunas, este, revistas, que en las cuales, estamos apoyando, no lo hemos visto, todavía implementado, seguramente, y quiero pensar, que es por el, el tema del, del pago, pero bueno, esperemos que pronto, esto, este, pueda, 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 este, ir, ir avanzando, ¿no? De todas formas, sabemos que, en las publicaciones, o en las bibliotecas, se cuenta con servicios, de software antiplagio, ¿no? Entonces, hasta el momento, solamente Authenticate, puede funcionar, con OJS, que es, de forma natural, digamos, o nativa, un plugin, puede tener esta, esta interacción, entre ambas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un, primer punto, que quería hablar, el día de hoy, con ustedes. El otro punto, tiene que ver, con lo que, platicó Julio, hace unos minutos, sobre el tema, de materiales multimedia, en el OJS. en este, en esta revista, que tengo yo, de ejemplo, este, bueno, son dos cosas, lo había pensado yo, solamente, de una forma, en la cual, nosotros, podíamos colocar, un video, por ejemplo, o un, este, un enlace, a multimedia, dentro de un artículo, ¿no? Entonces, dentro de las funciones, también, del OJS3, también, ya se pueden, ahora, hacer referencias, a textos completos, o a materiales, fuera del mismo OJS. Este PDF, y este XML, se suben con una versión galerada, este, normal, como lo hemos hecho siempre, pero este, este MP4, o este video, Vimeo, no está hospedado, o no está, no lo subimos, al OJS. Más bien, estamos haciendo referencia, a un video, que está en esta plataforma, pero, este, con esto, le estamos dando, también, a los usuarios, no nada más, temas de lectura, ¿no? Ahora, ya le estamos dando, también, a ellos, una parte visual, y, obviamente, pues, un dinamismo, mucho mayor, a como lo teníamos, con nuestros OJS2. Entonces, este texto, o este, enlace, nosotros, lo podemos subir, como cualquier, versión galerada, una vez que el documento, se encuentre, una vez que el artículo, se encuentre en producción, aquí está, ¿no? Una vez que el artículo, se encuentre en producción, en las galeradas, yo subo un PDF, y un XML, como lo he hecho siempre, pero también, ahora puedo agregar, un, este, un video, ¿no? Lo único que hice, fue agregar galerada, aquí le puse, por ejemplo, YouTube, ¿no? O puede ser, este, Vimeo, o pueden ponerle, etiqueta video, o MP4, algún distintivo, para que la gente identifique, que, a qué se refiere, y, este, y aquí voy a indicar, que la galerada, se encuentra disponible, fuera de mi OJS, ¿sí? O sea, no, no es subir un archivo, es más bien, este, hacer referencia, a un, a un video, que se encuentre, fuera de, de nuestro OJS, y realmente, lo único que necesitamos, es, la URL del video, déjenme, estoy buscando aquí, rapidito, uno, aquí está, voy a agregar, la URL, YouTube, le doy, salvar, o guardar, y ya tengo, mis cuatro, opciones, de, digamos, de texto completo, ¿no? Si yo me dirijo, al sitio web, y entro, a este mismo artículo, ya tengo, los cuatro botones, ¿ok? Entonces, al dar clic, en Vimeo, me manda, al video, que está hospedado, en esta plataforma, pues aquí, el no tener el video, en el servidor, o en el OJS, la ventaja nos trae, en no estar consumiendo, recursos, de nuestro servidor, de OJS, además de que seguramente, nuestro servidor, no está pensado, en un servidor de multimedia, que necesita, grandes capacidades, un ancho de banda, muy grande, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos uso, de otros sitios, como Vimeo, o YouTube, ¿no? Y, el otro ejemplo, de YouTube, también es, pues realmente, al final, es un montón, ¿no? Hacia, hacia, hacia el video, y es así como nosotros, podemos incorporar, contenido multimedia, realmente son enlaces a videos, hacia sistemas externos, dentro de un artículo, en nuestro OJS, ¿no? Es la primera parte, donde podemos nosotros, colocar videos ya, ahora, dentro de un artículo, pero también, podemos colocar, como lo mencionó Julio, dentro de un XML, si, si, si ustedes se han dado cuenta, han podido ya investigar un poquito, sobre la versión 3, a ver que hay una herramienta, que se llama Lens, si no lo han escuchado, Lens, es un proyecto también, que se incorporó al OJS 3, y no es más que un visor, de archivos XML, este XML, es un JATS, tal cual, lo trabajamos con Cielo, y, lo subimos al OJS, con este plugin, de Lens, nos da esta lectura, este, mucho más fácil, este, más intuitiva, la navegación, es mucho mejor, para un determinado, este, artículo, podemos, navegar, en las referencias, o estar brincando, sin estar perdiendo, la posición de la lectura, este, y, y bueno, este es Lens, funciona únicamente, con OJS 3, a partir de un XML JATS, bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque dentro de este Lens, este es otro ejemplo, me voy a hacer un poquito, de ese OJS, pero este Lens, este artículo de ejemplo, que, que, que está en la, en el sitio del desarrollador, del proyecto Lens, ellos también, dentro de la parte, de las figuras, o de multimedia, también pueden agregar videos, técnicamente, yo no sabía, hasta que lo mencionó, hace unos minutos, Julio, con las etiquetas de media, ¿no? del tipo, de type media, entonces, sí es posible agregar también, contenidos, contenidos multimedia, dentro de un XML, y obviamente, esto va a ser todavía, mucho más atractivo, más interesante, a nuestra revista, seguramente, la difusión también va, va a incrementar, este, entonces, la verdad es que, creo que aquí hay otra ventaja, respecto a la pregunta, a la primera pregunta, que platicó Monserrat, sobre, si, si, si era factible, tener otro sí, el OJS, si es factible, pero, creo que nos pudiéramos estar perdiendo, de algunas beneficias, grandes ventajas, que hoy el OJS3, nos pudiera dar, les repito, no es que estemos, este, patrocinando PKP, pero, es una herramienta, de verdad, ya hoy en día, que facilita muchas cosas, y que, obviamente, trae muchos beneficios, ya actualmente, a la, a la revista, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado de Identicate, del tema de antiplagio, hemos hablado un poquito, sobre el tema de multimedia, en el OJS, y, una última pregunta, de las tantas que tenemos por aquí, habla sobre Dimensions, no sé si ustedes han escuchado, sobre Dimensions, ¿qué es Dimensions? Es un, una, es un proyecto, también, que se, que se puede, este, incorporar al OJS, y es sobre métricas alternativas, ¿sí? El OJS, nos da muchísima información, información sobre visitas, descargas, consultas, visitas a la página de resumen, este, sobre el comportamiento, de los artículos, dentro del OJS, pero, ¿qué está pasando, fuera de nuestro OJS? ¿Cómo nosotros sabemos, el comportamiento? ¿Cómo nosotros sabemos, si alguien, y nos citó, por ejemplo, en Twitter, en Facebook, en alguna red social, ¿no? Hay muchas otras herramientas, como Google Analytics, por ejemplo, pero Google Analytics, nos da, eh, otro tipo de estadística, como, eh, lugares, lugares geográficos, como, este, el comportamiento, de los usuarios, de nuestro OJS, este, sí, también nos da información, sobre, eh, cómo llegaron a nuestro sitio, si, si fue de forma directa, tecleando la URL de la revista, o, si fue por medio de un blog, de, de que alguien compartió Facebook, en Twitter, eso nos puede dar, dar Google Analytics, pero también, este, Admetrics, que es un, un proyecto que podemos nosotros incorporar, dentro del OJS, nos puede dar otro tipo de estadística, como, como citación, sí, como algunas citas, que pudiéramos tener, eh, que no tienen, o que están un poquito, este, enfocado un poquito más, hacia las redes sociales, ¿no? O sea, precisamente a las métricas alternativas, ¿no? Que, para no entrar en discusión, sobre, eh, el tema de, del factor de impacto, y demás, nos puede dar otra información. El tema con Admetrics, es que actualmente, no hay un plugin, no hay un componente, que se puede instalar, configurar, y click, para habilitar, en, en el OJS. Nosotros necesitamos, eh, un apoyo técnico, de un programador, que nos pueda ayudar, a generar, este, ese botón, de Dimensions, en, en, en nuestra revista, y cómo es que funciona, funciona por medio, este, del DOI, ¿no? Precisamente, en la revista, que, que lleva, este, Monserrat, perfiles latinoamericanos, ellos, en su versión OJS2, ellos, han incorporado, este, botón de Dimensions, y, lo hicieron a nivel código, ¿no? El, el técnico, hizo el ajuste, en el código, para poder incorporar, este, este botoncito, sobre, el comportamiento, de este artículo, eh, por medio, de este DOI, y qué es lo que está pasando, con él, en, en algunas métricas alternativas, ¿no? Entonces, lo que hace, es, recopilar información, y comportamiento, en el, en el, la consulta del artículo, y si se ha citado, cómo se ha citado, este, aquí ya, ya, obviamente aquí ya estamos, dentro de la herramienta, de Dimensions, salimos nuevamente, de OJS, pero, este, podemos ver, ya, el comportamiento, en este momento, pues, hay una, una situación reciente, ¿no? Podemos ver, algunos, este, más información, o como, o más de detalle, ya, en este, en esta página, de, de Dimensions, pero, eh, al final, esta revista, tuvo que incorporar, este, este código, dentro del, del OJS, no es complicado, pero sí hay que saberle, dónde, dónde colocarlo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, de las diferentes, el OJS, ya no solamente, es un gestor editorial, ya no nada más, nos está ayudando, a mandar recordatorios, a publicar, este, nuestros textos, o nuestros trabajos, en PDF, ya trabajamos ahora, con herramientas, de multimedia, con XML, este, podemos meter, eh, algunas métricas alternativas, herramientas de antiplaje, entonces, yo creo que el OJS, va para bastantes años más, se va a volver, yo creo, todavía una revista, perdón, una herramienta todavía, mucho más potente, y más robusta, este, hay que darle un poco de tiempo, con esta actualización, pues, muchas cosas quedaron, este, atrás, pero poco a poco, han ido incorporando nuevas, nuevas funcionalidades, en la plataforma, y, este, y bueno, si están en la versión 2, eh, por qué no pensar, en un plan de acción, para la actualización, este, si ustedes consideran, como lo decíamos, ahorrat, si ustedes están bien, con la versión 2, con, este, todo está perfecto, pues, no tendría caso, pensar en la actualización, ¿no? Todo depende, del comportamiento de la revista, todo depende, de lo que se necesita, este, pero bueno, ya empieza a haber documentación, de todas formas, si no, pues, aquí está, tanto Monserrat, como Julio, o yo, para, para poder apoyarles, en, todo que tenga que ver con la gestión editorial, eh, la marcación XML, o con, o con OJS, ¿no? Este, bueno, estos son como los tres, eh, puntos que quería yo tomar, de OJS, retomando un poquito, lo de Monserrat, y lo de Julio, este, y bueno, pues, no sé si, si este, si pasamos entonces, a unos cinco, diez minutitos todavía, de algunas preguntas, este, Monserrat, este Julio, ya, ya escribieron un poquito, este, nos preguntan por ahí, que algunas personas, que nos pudieron integrar desde un inicio, al, al webinar, estamos grabando la sesión, este, después de convertirla, a, a, a este, para, para, para web, se los vamos a compartir, para que lo puedan ver desde un, desde un inicio, ¿no? Bien, este, bueno, voy a ir a las últimas dos preguntas, de Victoria Jansi Yupari, bueno, aquí a Jorge, para Julio, es, ¿cómo puedo hacer para que se vea las figuras, en el XML Jats, en Lens, ah, ok, hablas de Lens, bueno, la incorporación de las figuras, es como nos comentó Julio, ¿no? con algunas etiquetas, que tienen que ver con el, con imágenes, ¿verdad Julio? con media, algo así. Ah, sí, vendrá. Sí, bueno, las figuras, este, no sé si se refiere a figuras estáticas, o, cajas, figuras en movimiento, pero, como mencionaste tú, en tu ejemplo, ahí se ven claramente, que en la pestaña de figuras, este, pues se proyectan, solamente, yo creo que hay que, este, pues tener la marcación adecuada, ¿no? Este, que es lo que, como les comentaba, así como se marca el video, dentro de una figura, pues se marca con la etiqueta de graphic, para que se pueda proyectar la imagen, y es necesario que, pues esté depositada la imagen dentro del, de la carpeta que han subido, o del, de, pues sí, de la carpeta que han subido para su, su OJS de imágenes, cargarla, ¿no? Para que, pues se proyecte, porque, pues creo que ese no es, no es demasiado problema, o sea, ¿no? Claro, este, no, más bien ahí el tema, creo que, por ejemplo, para Victoria, que habla sobre el XML en, en Lens, supongo que no se ven tus imágenes, por lo que, podrían ser, dos cosas, una, que a lo mejor la etiqueta del XML no esté bien definida, es lo que comenta Julio, o puede ser que, la, la ruta, ¿no? A lo mejor en el Lens, hay, hay que revisar si algo pasa con el nombre del archivo, si pasa algo con la ruta, en dónde está esa imagen, este, son los dos casos que nos hemos encontrado, cuando las imágenes no se ven en el Lens, o la etiqueta, o está mal etiquetado, o algún error de dedo, o el, o el mismo Lens, que es el que hace la, la visualización, tiene un, un error en el, en el código, ¿no? Sería difícil decirte cuál de las dos es, este, pero yo pudiera sugerirte que te vayas por lo más fácil, este, que primero valides que tu etiquetado en el XML ya sea correcto para la figura, y si no, pues ya después pasarte al, al, al componente de Lens, ¿no? Recordemos que Lens, el de Identicate, el de, todos los plugins que trae el OJS, son de código abierto, este, si bien ya están liberados y pueden funcionar, por una u otra circunstancia, pudiera no funcionar en nuestro equipo, este, nuestro servidor puede ser diferente, este, algo puede variar que no funcione bien nuestro plugin, ¿no? Pero, pero este, bueno, busquemos algún apoyo en la documentación oficial. este, ojalá Victoria, estos tips te puedan ayudar a resolver el tema de tus figuras. Este, Lorena, Piloni nos pregunta sobre la repercusión que tiene el cambio en el código para programar dimensions a la hora que queramos pasar de una versión a otra del OJS3. Entonces, cualquier cambio que hagamos en nuestro código fuente, cualquier cambio, este, cuando ustedes hagan el update, se va a perder, ¿no? En automático. Porque, el, se vuelve a planchar, digamos, el código con la nueva versión. no es difícil poder hacer esos cambios si, siempre y cuando llevemos una buena documentación de todos los temas que estamos haciendo. Pues, por ejemplo, en perfiles latinoamericanos, seguramente ellos habrán documentado en dónde hicieron el cambio para colocar dimensions. Tendrán que hacer nuevamente el mismo cambio, tratando de ubicar el mismo archivo en el OJS3 para colocar dimensions. No es difícil, si requieren de un apoyo técnico para entender un poco la estructura del OJS, y poder, este, colocar ese código, este, que ya habían trabajado anteriormente, ¿no? Este, pero eso sí, cualquier cambio que ustedes hagan a nivel código, se pierde en la siguiente actualización. Entonces, no hay más que llevar una buena bitácora de qué cambio hice, dónde lo hice, para la siguiente vez que haya una actualización, tratar de replicar el mismo, el mismo trabajo. Bien. Exacto, Lorena. Toda la documentación de cualquier cambio que se haga, es, es la clave para tener un, nuestro, nuestra revista estable en la siguiente actualización. Este, seguramente todos los cambios que ustedes hicieron en el OJS2 para el 3, van a implicar un esfuerzo mayor, porque la estructura del OJS2 al de 3 cambió muchísimo. Este, cambió bastante. Sin embargo, si ustedes hacen cambios, ya en la versión 3, actualizan a la 3.1, por ejemplo, los cambios pueden ser ya muy ligeros, porque ya estamos hablando de que están en la misma estructura, ¿no? en el mismo esqueleto. Pero cuando hay un cambio muy fuerte entre un software, de una versión y otra del software, este, puede ser que el esfuerzo les implique otra vez, como volver a desarrollar, este, esto, ¿no? Pero sí, la documentación es la, es la, es la clave. Bien, este, Dagoberto por ahí nos preguntaba también sobre, que el OJS2 trae un plugin para, para estadísticas muy interesante. No sé qué plugin te refieras, pero, este, sí, hay, hay uno bastante bueno, que desafortunadamente ya, ya no, ya no salió para la versión 3. No sé si sea el mismo que estás, este, preguntando, pero, por ejemplo, este, este, a ver si esta nos carga, o, probamos, otra vez esta. Pero hay un plugin, que, que se llama Statistics, creo que así se llama, nada más, este, el plugin. No las muestro. Deja de ver, si lo encuentro entonces por acá. Y lo que nos da es, estadísticas sobre consultas, visitas, descargas, pero, ya de una manera muy, muy gráfica, es este, de Frank Maness. Es un desarrollador que, que se puso a trabajar en este plugin. Y, este plugin, desafortunadamente, pues, ya no pudo, este, llegar para la versión 3. Creo que también lo tenía esta revista, en algún momento lo vi. Ajá, es este, ¿no? Con este, los datos, los traders del mismo JS, no es, este, no se altera, ni se manipula nada, simplemente es un plugin, que está explotando la información. Este, nos habla sobre los más descargados, los más leídos, como un top 10, ¿no? Este, nos da incluso por año, este, comportamiento desde que tenemos nuestro JS, y este, este plugin, es este, que está aquí, de, Frank Maness. Ustedes lo pueden descargar, instalarlo en su JS, y tratar de, de echarlo a andar, no es complicado, pero seguramente necesitarán algún, algún apoyo, algún apoyo técnico, ¿no? Este, y pues no, desafortunadamente este plugin, ya no salió para la versión 3, seguramente con un poquito de tiempo, se puede volver a echar a andar, pero actualmente, creo que no, no, ni el desarrollador, este, y, y este, ha hecho por, por mantenerlo activo, ¿no? Pero sí, es bastante, bastante bueno. Bien, este, pues se nos fue el tiempo, ya se nos acabó la hora de, de la charla con ustedes, este, quedaron pues algunas preguntas todavía en el chat, trataremos de, de regresar, es la respuesta lo más pronto posible, y bueno, pues, este, pues no sé, este, Monserrat, Julio, si quieren terminar con algo. Pues sí, ay, perdón, Julio. Sí, tú. Pues nada, suele que sí, nos quedaron algunas preguntas en el tintero, pero que con todo gusto, les voy a dejar aquí en el chat, mi correo electrónico, en el que pueden contactarme, y creo que vamos a tener otra sesión, el 8 de noviembre, si no mal recuerdo, seguramente ahí, continuamos con, con las preguntas que se nos quedan. Sí, creo que es el, ajá, el 8 de noviembre, exactamente, este, trataremos de retomar algunas preguntas que se nos quedaron el día de hoy, este, nuevamente va a estar Monserrat, va a estar Julio, y este, trataremos de ir respondiendo, este, a otras tantas preguntas, este, de todas formas les haremos llegar, los correos, tanto de Julio, como de Monserrat, para cualquier duda que puedan tener, les haremos llegar, este video, para que lo puedan consultar después, y, pues, este, pues no sé Julio, este, perdón, corté la inspiración. No, está bien, no, 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 gracias a Monserrat y a Pedro por incluirme en esta interesante mesa de discusión y de aportaciones. No, pues yo no agregaría más, este, simplemente agradecer y yo creo, este, entonces nos vemos pronto. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias Monserrat, gracias este, Julio, gracias a, a los más de 40 participantes que tuvimos el día, el día de hoy, nos mantenemos en contacto, les estamos mandando la, la información, nuestros contactos, y, pues esperamos, eh, escucharlos el próximo 8 de noviembre, este, para una, eh, sesión, este, para una nueva sesión. Bien, muchas gracias, buen día, buena tarde, donde quiera que se encuentren y les mandamos un saludo. Gracias. 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 Ay, Dios mío, ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.